hola gente que tal volvemos con un nuevo capítulo hoy con fichajes y alguna novedad bueno quiero comentar que lo de online los streaming lo voy a dejar para la semana que viene porque esta semana quiero probarlo bien para hacerlo perfecto será el viernes de la semana que viene ya oficial o sea que estén preparados pues muy bien vamos con el primer fichaje este fichaje se llama constantinos fortunis aquí tienen un poco toda la información es un jugador que lo fiche bueno tiene 20 años y lo fiche todos los precios que aparecen ahí son a pagar a 30 meses 36 meses así bueno está en el medio del campo media punta tiene muy buena opinión en los jugadores de él y nada creo que ha sido un fichaje interesante el segundo fichaje es didac vilá conocido por la gente que le gusta el fútbol español y lo siga un lateral izquierdo potente que bueno tiene que más o menos cubre todas las necesidades también joven este jovencito del 89 24 años creo que tiene y también dos millones y medio todos eran transferibles con lo cual todos tienen rango de mejora igual bueno opiniones de los jugadores y yo creo que un fichaje interesante y el tercero y último es andré castro también conocido por el público español ya que estuvo en el sporting en el portín de gijón yo lo traje de lo porto y es un jugador en plan brega en plan una especie de par allí mucho menos técnico pero en ese estilo no fuerza lucha y que esté ahí que cubra este me salió bastante barato 550 mil y un jugador también bastante joven y nada ahora vamos con el fútbol bueno gente seguimos aquí después de mostrar los fichajes que tenemos en el equipo en el mercado de invierno vamos a jugar como ya dije contra el stock equipo range stock y nada he intentado que sea un poquito más controlado he cambiado está equilibrado a control y aquí le he quitado simplemente le he puesto jugar más abierto intentar romper la defensa o salir con el balón controlado y mantener la posición simplemente a ver qué tal se nos da bueno como ya sabrán bueno si se fijan aquí hoy salimos con culibaly delante para porque quiere intentar buscar más los espacios las espaldas y tal y bueno a darle la oportunidad al chaval también abierto con con fortunatis fortunitis y que más y poco más vamos a ver si conseguimos sacar si conseguimos sacar un resultado decente intentar controlar el partido intentar sacar el balón bien uff cuidado vale queda ahí el corte cuidado uff uff están tirando mucho desde lejos vamos sacándolo todo eh fuera cuidado uff está ahí vamos sacándolo todo eh fuera vale vale va colibaly falta hombre venga mantenemos un poco la misma táctica parecida del año del año pasado del partido anterior que marcamos 5 pero con la diferencia de que menos ata menos ofensivo más nada tranquilito vale vale y lo único que voy a hacer es me voy a meter pases al hueco y voy a poner intentar como verán granero está en el banquillo no sé si lo comenté antes hemos puesto a max emmer para tener un poco de control ahí detrás y y ahora sacar después a granero y quitar a ferulín bien bien vamos a buscar el centro penalti tómalo ahí penalti bien que nos va a tirar powerlink vamos powerlink bien si señor si señor ahí vamos vamos tenemos que mantener eh tenemos que intentar mantener el ritmo que nos pase también está bargy que nos puede dar alguna opción no, 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 no Faberolín está fundido Vamos a hacer un cambio ya Didac Didac por Fabio Y Faberolín por ¿Por quién? Por Parigi Intentamos mantener El orden, ¿sabes? Intentamos mantener el grupo Fabio Venga, tenemos que aguantar como sea Sustitución Quedan 4 minutos Vamos a quitar a André Casto Y vamos a meter a Granero Y cambiamos a Parigi por Granero 4 minutos, venga No me jodas Como nos marquen por la mierda esa Fuera Fuera Bien Bien Vamos, Nuki Búscalo Cuidado Bien, Granero Corta, cuidado Pita, cabrón Pita 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 Pita, cabrón Fuera Sobra Sobra Sangre de hielo Fuera No Uff Pero pita ya Si diste 4 minutos Estamos en minutos 5 Fuera Venga Mantén ahí Perde tiempo Pita Pita, hombre Oh No me lo puedo creer Arbitro Menos mal Menos mal 2 minutos de tiempo añadido Esto que es Perfecto Claro que si Uff Tercer puesto Ahí vamos Ahí vamos Más alto Tengan subir con nosotros No hemos tirado una mierda Pero Hemos mantenido la posición Y hemos hecho Lo falta Al fin y al cabo Como dice un amigo mío Que me da que lo saco Una película A tu boca Parcado Vale Estamos desbloqueando Metidos atrás Como perra Como dice un amigo mío Da igual Por un Por un kilómetro Que por un centímetro O algo así Que creo que es de De Fofurio Bueno, pues eso Nada Voy a cortar aquí Nos vemos en el próximo En el próximo Partido Y a ver si La raya continúa Por lo menos Hemos conseguido Dar un poco la vuelta A lo que teníamos Para que pone Penalti polémico Claro Siempre que es A contra nuestra Penalti polémico Venga Venga Nos vemos ahora Hasta ahora Bueno gente Estamos aquí de nuevo Ahora nos toca Contra el Fulham Fuera de casa Partido interesante Bueno Aquí ven un poco La táctica que he montado He estado retocándolo Un poco Aquí ya tiene La versión Punto 7 Y bueno He optado Por jugar así Con esta línea Que en principio Está dando buenos resultados Defensiva Con la introducción Ya de Fabio Ferulín aquí detrás Granero Castro Ya que Castro Es un todoterreno Que me gustó Taraba aquí Hoylet Como extremo A ver si cumple Y Zamora aquí arriba Como delantero completo Pues Nada más Vamos a ver qué tal En principio También he estado Opuliendo lo del tema De los marcajes En vez de hacer presión A todo El equipo en sí He intentado Solo enfocarme En los tres delanteros Tres Tres o cuatro A ver Uf Tres o cuatro jugadores Más Más ofensivos Que me puedan hacer Más daño Con lo cual Ya no hablo de la presión Cuidado Perich Uf Perich Pero Pero bueno A ver qué tal Se da así Sobre todo para Trabajar más El tema de la fuerza Vale Uf A ver si Por ahí O granero Hombre pero granero Al pie Bien Bien Zamora Tarap Vamos Ahora Es tarap Tuvo toda la opción Para vender El paso adelante Falta Falta Vale Vamos a ver Vamos a granero Golazo de granero De falta Sí señor Sí señor Sí señor Vale Entonces vamos a quitar De aquí Explotar las bandas Vamos a poner Eh 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 Paseja el pie Y ya está Vale Castra amonestado No pasa nada Vamos a poner No tiene posesión No debería haber Pases largos Pero bueno Cuidado Cuidado Damien Duff Bien Bosingwa Bien Bosingwa Vamos Zamora Ah que pena Vamos Tarap Ah que pena Cuidado Bien Bosingwa Fuera No Uff Fuera Ah Fresh Guagual Vale Vale Yo creo que deberíamos Jugar más por dentro Voy a poner Cuidado Voy a poner Menos abiertos Y voy a poner Y explotar La zona central Necesito que Que el que esté Suba O sea que no sube Que el que esté No O sea necesito Que el que hace Como de Organizador O sea Granero Que suba más Que se meta Detrás del Delantero Cuidado Entonces va Mensaje como no Bien Vamos a ver Blink Bien A ver Aquí hay una cosa Que no me convence Mucho Aquí hay una cosa Que no me convence Mucho Y es que Granero Medio centro Este Vale Vale Entonces Enjugador Granero Libertad de movimientos No Ofensiva Presión Se lo voy a bajar Marcaje de cerca No Moverse entre línea Corre con el balón No Corre desde atrás A veces No Raramente Pasa en profundidad Estilo de pase Combinar Vale Trap Recortar hacia dentro Corre con el balón A veces Ofensiva Más ofensiva Corre con el balón A menudo Vale Aquí vamos a poner Marcaje al hombre Y Marcaje al hombre Pero voy a bajar Las entradas A suave Ya que tiene amarilla Venga Fuera Fuera Yo cuando vi que se cayó Y vi que pita ahí Digo Mi madre nos pita en penalti Vale Tenemos que hacer lo mejor Y Venga Mi madre Bueno Bueno Mora Está A la presión Cuidado Fuera Venga Venga Pongranero Me voy a correr Para atrás Bien Ferulín Mételo espacio Vamos Qué mierda Cuidado ahí Oile Oh Qué pena Vale Cuidado Cuidado Fuera Bien Yuki Fuera Granero Bien Vamos Vale Sustitución A ver Fabio Por Didac Y Ahí Lo Por Saja Vamos Aplotar las bandas cuidado nooo no 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 ufff vamos a salir mas adelante ufff 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 venga venga señores vamos ufff ufff que bene ufff ufff falta eh ufff ufff venga dika tè venga ufff ufff bien vamos oh otro pase fallo fuera, fuera, fuera fuera oh, perfecto 0-1, gol de falta, vale perfecto gran victoria, si señor seguimos ahí en el tercer puesto bien, 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 bien bueno hemos tirado poco, pero bueno hemos tirado, hay que mejorar el tema del ataque yo creo que lo voy a dejar aquí, bueno, voy a salir del partido como han visto han sido dos partidos que por lo menos no nos han marcado y eso es algo que yo personalmente valoro, pero tenemos una victoria, una racha de tres victorias volvemos a nuestra senda de pocos goles a favor, pero realmente si se fijan aquí nuestra defensa o sea, nuestro planteamiento defensivo bueno prácticamente nos han hecho muy pocos goles incluso en esta racha de aquí mantuvimos tres partidos consecutivos a cero empate, empate, empate aquí gol en contra que más me graba que fue en el final de tiempo 5-0 0-1 y 0-1 es pues eso nos falta un poco de punch pero mejor defender atrás y tener claro pues eso que ser conscientes de dónde estamos y de cuál es nuestra situación mira, estamos terceros estamos terceros en la jornada ¿qué jornada estamos? no lo pone aquí a ver aquí no tiene manera me intentaré enero no poner el número de jornada pero bueno supongo que será no será jornada mira aquí no queda mucho y bueno es que si acabamos en Europa si por un casual de la vida acabamos jugando Europa no te hablo de Champions te hablo de Europa League tu mensaje vamos para menos yargota ¿sabes? para menos yargota el Senado no de Mayork ven ya compañía creo señor Rosales mata más asistencia distancia de recorrida estaba en granero pobre Micho no Micho sería un un fillaje pues eso entonces nada ahora contra quien nos toca a ver Bolton mira Swansea Bolton la fue acá complicado Swansea Rien Salsano tal bueno esperar y confiar en nuestro equipo en que podemos y que y que realmente pues eso tenemos unas opciones claras de vendernos en Europa ahora nada ahora ya bueno ya nos veremos el próximo partido espero que les gusten los fichajes realmente quien más ha jugado al final ha sido Andrés Santos que como ya sabrán estuvo jugando en el en el Sporting jugador así de brega y tal completo y poco más poco más cualquiera saben cualquier duda cualquier cosa lo que sea me lo dejan en los comentarios y nada nos vemos sigue pendiente lo del streaming no me he olvidado sigue pendiente lo del streaming y confirmaré estos días si lo puedo hacer el viernes porque no quiero que me salga una chapuza entonces prefiero hacerlo a conciencia ver bien comprobar y todo eso bueno ya iré comentando nos vemos el próximo gameplay sean buenos y el que no que se divierta chao 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 chao